¿Qué rollo mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool. Yo soy Iron y bienvenidos al canal. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estés viendo este video. A mi querida Iron Force y miembros del canal, un fuerte abrazo y gracias por estar en este video. Mis queridos hermanos, quiero comenzar este video de una manera distinta y es agradeciéndoles a los miembros del canal y asimismo a los Top Super Chat de este mes. Muchas, muchísimas gracias. Ya que sin el apoyo de ustedes, de verdad que no podríamos seguir mejorando la calidad de los videos y de las transmisiones. De veras, quiero decírselo de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Lo he dicho con anterioridad y lo voy a volver a mencionar ahorita. Todos ustedes son las bases y los cimientos de este canal. Ya que sin ustedes no habríamos podido mejorar ni dar el salto generacional ni poder traer contenido de mejor calidad. Mis queridos hermanos, el micrófono, la cámara, muchas, muchísimas gracias. Gracias, honor a quien honor merece y se los voy a decir siempre y se los recordaré toda la vida mientras este canal exista. Ustedes son la base y los pilares de este canal. Y si algún día crecemos de una manera ridícula, se los voy a deber siempre a ustedes. Muchísimas gracias por decidir apoyar este canal y por dar ese voto de confianza hacia nosotros. De verdad se los agradezco muchísimo. Dados estos saludos, pues vamos a comenzar ahora con este video. Recuerda mi querido hermano, si todavía no estás suscrito al canal, pícale al botón suscribirte, no dejes pasar más tiempo. Entérate de todas las noticias del mundo gamer. Suscríbete a los compadres, no olviden dejar sus likes, suscríbete a su agrado. Y así mismo, hacerme saber en la caja de comentarios qué piensan al respecto. ¿Y qué pienso al respecto de qué, mi querido Hierros? Pues bueno hermanos, definitivamente PlayStation está llevando una estrategia un tanto rara. Hoy tenemos información respecto a lo que Insiders aseguran será el próximo evento de agosto. Y ya tenemos la fecha prevista en la cual se está especulando. Veamos nueva información de Horizon Forbidden West y de God of War Ragnarok. Obviamente este serie of play va a ser uno de los más importantes si esta información es cierta. Y como podrán imaginarse, pues toda la banda y los fans de God of War están a la expectativa para poder ver este gameplay. Y créanme, me incluyo. No menosprecio el anterior evento que tuvo Sony PlayStation, pero pues realmente creo que toda la comunidad, o en su gran mayoría, están a la expectativa de este título. Pues hoy tenemos muy buenas noticias, ya que estos dos Insiders han confirmado que sí, este evento va a ser en agosto. Y que va a ser en la primera quincena de este mes. Como se los he mencionado con anterioridad, esta información hay que tratarla con mucha cautela para evitar hacer, pues, castillos en el aire. Y que a la mera hora nos lleguemos a decepcionar. Con anterioridad, los Insiders habían dicho que el anterior evento sí sería en el que veríamos este famoso gameplay de God of War. Pero pues solamente vimos Deathloop. Ahora, en agosto viene la presentación del juego de Blowbox Studios. Toda la conspiración que se había hecho, que creíamos que Abandon se trataba de Silent Hill. Así que quiero que sepan que desde mi perspectiva, dudo, y dudo muchísimo, que en agosto opaquen Abandoned con God of War. Y es que nuevamente, no menosprecio estos títulos, pero sería muy lógico que si sacan un gameplay de God of War, Abandoned se va a quedar como que muy a un lado. Y nadie lo va a estar pelando. Yo creo que de ser cierta la información de este State of Play, sí veríamos información de PlayStation. Pero, por ahora, todavía no God of War. Puede ser que sea Forbidden West y que sea Abandoned. Pero yo estoy seguro que la información que veremos en agosto va a ser respecto a Abandoned y Blue Box Studios. Teniendo esto en cuenta, el primero que habló al respecto es Roberto Serrano, quien mencionó hace unos días que el próximo evento de PlayStation se va a llevar a cabo antes del GameComp 2021, aparentemente durante la primera mitad de agosto. Aunque refirió haber escuchado la fecha, no la compartió. Y tras una corta espera reveló que el evento estará programado para, ojo, este 12 de agosto a las 4 de la tarde hora México. Y que va a incluir información de God of War, Artists of Forbidden West y la siguiente generación de PlayStation Beer. Sin embargo, ojo aquí también, las palabras de Serrano se tomaron con un poco de escepticismo, puesto que él ya había con anterioridad mencionado ciertos eventos que nunca vieron a luz en esa fecha. Así pues que la banda lo tomó como ok carnal, gracias por el dato, buen tip, vamos a hacer de cuenta que te creemos. Sin embargo, apareció otro Insider con la misma información. Y estamos hablando de Quim6, quien había revelado en Reddit la fecha del evento de PlayStation también en el 12 de agosto. Y si no lo recuerdas, él quien es el que mencionó que aparecería por primera vez God of War en este evento. O sea, Quim6 es el primero, el primer Insider que mencionó que veríamos el gameplay. Y que si bien podríamos pensar que los dos están copiando información, Quim6 es uno de los Insiders que ha acertado en la mayoría de las fechas y eventos y asimismo filtraciones de títulos muy importantes. Por lo cual puede ser que esta información sea muy, muy verídica a un 90%. Pero aquí viene la parte media culerona de Quim6. Él había predicho que veríamos el evento del 12 de junio, pero también había dicho que veríamos el gameplay de God of War. Así que si tenemos eso en cuenta, puede ser que la información discrepe muchísimo. Y a la mera hora, sí, veamos el evento del 12 de agosto, pero no veamos todavía God of War. Y ahora me dirán ustedes, mi querido Iron, ¿por qué el escepticismo? ¿Por qué no crees que veamos God of War? Bueno, mis queridos hermanos, ya se ha anunciado el día de ayer a través de una entrevista con Jim Ryan que tiene múltiples proyectos para el 2022. Mucha banda está hablando de que fue un error de traducción. Sin embargo, en la entrevista le preguntaron sobre estos títulos y él dijo, ojo, lo siguiente. Esto no es una respuesta difícil, pero Horizon Forbidden West y God of War estarían llegando el próximo año. Así pues, mis queridos hermanos, si bien él no ha dicho de manera oficial, Horizon Forbidden West se retrasa y no ha salido ningún comunicado oficial, esta entrevista puede interpretarse de múltiples maneras y hay que tener mucho cuidado. Si tenemos esto en consideración, no veo por qué en este State of Play mencionar God of War si va a salir después de la mitad del 2022, siendo el caso de que Jim Ryan haya dicho la verdad, puesto que Horizon Forbidden West será lo primero que veríamos para el 2022 y posteriormente God of War. Yo creo que saben perfectamente que la comunidad está por demás ansiosa y que de una u otra forma, dar esta información podría poner a la banda muy, 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 muy intensa y decir, ok, güey, ya, ya sácalo, ya sácalo, ya sácalo. Yo que ya sé, eso se escuchó muy mal. Pero ya saben a lo que me refiero. O sea, que ya van a crear mucho hype para la comunidad y obviamente, pues, somos bien desesperados. Así pues, yo creo, mis queridos hermanos, que este State of Play que veremos va a estar enfocado en Abandon. No me quiero ahorita ilusionar a decir, a huevo, güey, vamos a estar viendo God of War. Yo les recomiendo que hasta ahora se la lleven con mucha calma y vamos a esperar qué es lo que nos tienen que mostrar. PlayStation ahorita está siendo muy inteligente y está sacando estos famosos Director's Cut para que este año no se vea tan desolado y sin juegos. Y sí, sé que salió Ratchet & Clank, sé que salió Miles Morales, sé que vienen juegos indies muy buenos y sé que hay banda que es muy güey, pero es que están bien padres. Lo respeto. Pero yo creo en este punto que la intención de un PlayStation 5 en 2021 fue God of War y fue Horizon Forbidden West. Y por si se les olvidó, el año pasado estuvieron mame y mame y mame que veríamos estos dos grandes títulos en este año. Y ahora, para los que han sido acreedores de una PlayStation 5, pues viene tremendo troleo porque no cumplieron con las fechas de salida. Quiero que entiendan algo. Mucha banda es como de, oye güey, es que son muy desesperados, ¿por qué nos esperan? Pero quiero que sepan algo y que esto es real, compadres. Ellos han dado fechas de salida. Ellos prometieron, tú te compras una PlayStation 5, yo te voy a dar estos títulos, y ellos están incumpliendo. Ahorita, no hay razón ni manera de comprarte una PlayStation 5. No la hay. Y no entiendo la estrategia que está manejando Play. Yo sé que mucha banda ahorita dice, es que es una estrategia de marketing, que me gustaría que justificaran su respuesta. Y hay otra banda más que dice, prefiero que se tomen el tiempo necesario, en vez de que saquen un juego como Cyberpunk. Eso, hermanos, esa es una justificación muy, muy, muy por debajo. Un juego mediocre, y no quiero que se molesten por lo que les voy a decir, pero Cyberpunk se tardó 7 años en desarrollo, y sacaron un juego bien asqueroso. Ya ha habido desarrolladoras que en 4 años han sacado títulos por demás maravillosos. El tiempo no es igual a calidad. Quiero que lo tengan bien en mente. El que se tarden un año más, dos años más o tres años más, no asegura que el título esté bien. Al final ellos tienen que cumplir con su trabajo en tiempo y forma. Pero ahorita, yo lo estoy notando muchísimo, las empresas no quieren caer en el tema del crunch, porque si no, les va a ir re mal. Vean Red Dead Redemption. Tuvo un tema de crunch bien cabrón, pero se dan cuenta la calidad en el detalle del juego. Ahí es donde entra el, si tienes que cumplirlo, tienes que sacarlo en tiempo y forma. A lo que sea y cueste necesario, puesto que hay títulos que no pueden esperar mucho más. Pero esa es mi opinión, muy respetable la de cada quien. Así pues, mis queridos hermanos, aquí está la información sobre el próximo evento. Todo lo que podremos saber y especular. Espero que haya sido desagradable este video. No olviden dejar su like, suscribirse al canal si todavía no lo están y activen todas las notificaciones, ya que este video ha llegado a su final. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Le hemos estado dejando el nombre de las redes sociales, cómo encontrarnos, y los links están en la descripción. Déjame tus comentarios, deja tu like, deja tu deslike, lo que tú gustes. Y mis queridos hermanos, nos vemos hoy en punto de las 10 de la noche, para nuestra transmisión de The Last of Us Multiplayer. Les recuerdo que esta semana vamos a estar con Multiplayers y la siguiente semana, el próximo sábado, vamos a estar estrenando nada más y nada menos que Returnal, uno de los juegos más difíciles y desafiantes. Vamos a ponerlo en juicio. Me despido hermanos, pasen un excelente día y nos estamos viendo en los siguientes videos.